Un spot bastante polémico que ha sido levantado en cuestión de minutos, cuando a lo mejor se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Es un spot que reestigmatiza, por decirlo de alguna manera, a la comunidad de personas homosexuales, trans, travestis y trabajadoras sexuales. ¿De qué se trata? Se lo vamos a preguntar a nuestro compañero Juani Fernández Llobet. Juani, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Marce? Un placer saludarte. Y qué triste poder comunicarnos, tener que comunicarnos en esta situación. Una situación que no solamente habla de discriminación, también de ignorancia, ¿no? Porque todas las personas que estuvieron involucradas en este video, hasta llegar a publicarse finalmente en las redes sociales, nunca se percataron, nunca se dieron cuenta que estaban haciendo un acto de discriminación total, absoluto. El Ministerio de Salud de la Provincia se suma al Ministerio de la Salud de la Nación con una evaluación sobre el autotesteo de HIV. Pero esto no debería discriminar absolutamente a nadie, ya que el HIV no discrimina en absoluto. Uno puede tener HIV siendo homosexual, siendo heterosexual, simplemente por no cuidarse, por no tomar las medidas correspondientes para evitar la transmisión. Pero sin lugar a dudas, vemos todavía por parte del Estado que hay un desconocimiento y hay una ignorancia tremenda sobre este tema. Si querés, Marce, podemos ver el pedacito donde se explica, donde el doctor explica esta situación donde invita a la comunidad LGBT y también a trabajadores y trabajadoras sexuales para que se sumen a esta evaluación del autotesteo de HIV. Dale, lo vemos. Córdoba participa de la evaluación de un autotest para VIH. Para ello estamos invitando a participar a varones que tienen sexo con varones, a trabajadoras y trabajadores sexuales y personas trans. Es tremendo y también te digo que es indignante. Ya no está saliendo esto, ¿no? Ya no está saliendo, ya lo levanto. Sí. Sí, sí, ya no está saliendo. Obviamente, varones que tienen relaciones con otros varones son homosexuales. No le tenga miedo, doctor, de decir como tienen que decir las cosas. Pero digo, además, esta convocatoria es bastante, lo decíamos recién, rozando o invadiendo prácticamente cualquier discriminación, cualquier estigmatización. Bien lo planteabas vos, Marce. Y desde los SRT, nosotros desde la Universidad Nacional de Córdoba y desde Canal 10, hace ya varios meses nos estamos comprometiendo con informes de inclusión donde explicamos ciertos temas que son importantísimos para la sociedad y para dejar de excluir a gran parte de la sociedad y para tomar conciencia sobre temas fundamentales. Uno de ellos es el HIV y cómo nos tenemos que comunicar, cómo tenemos que hablar del HIV y sin tanto miedo, sin discriminación. Y es por esa razón que también recomendamos, Marce, al doctor y también al Ministerio de Salud de la provincia que vean este informe para informarse un poquito más sobre este tema y que tomen conciencia antes de hacer un video y publicarlo en las redes. Es fundamental, es fundamental esto. Esto nos parece fundamental. Hay que entender también que hay algunas generaciones que por ahí no manejan cierta terminología, ¿no? Sí. Pero bueno, bien vale entonces asesorarse y guionar por ahí lo que se tiene que decir para que sea expresado correctamente, ¿no? Porque esa es la forma y con muchísimo cuidado. Sí, uno se lo puede permitir a una abuela, a una madre, a un padre, pero cuando tenés un rol tan importante como este de comunicar en una campaña que tiene que ver con el Ministerio de Salud y sos gobierno, sos Estado, estas cosas no pueden pasar. Porque si vamos a pedir inclusión, vamos a tratar de combatir la discriminación en la sociedad, tenemos que empezar por arriba también, ¿no? Bien. ¿Pedimos otro, vemos otro de los videos? Sí, el tape. Dale. En este capítulo de Historia de Nosotres vamos a hablar de HIV-Sida, que es prácticamente lo mismo. ¡Corte! ¿Ah, no es lo mismo? VIH no es sinónimo de Sida. Una persona con infección por VIH es aquella que adquirió el virus y no necesariamente presente síntomas. Es fundamental tomar las medidas correspondientes para evitar contagiarse de HIV. ¡No, no, basta! ¡Corte! De vuelta, me confundí. Es que no se dice contagiarse de VIH, se dice transmitir VIH. Nosotros hablamos de contagiarse de VIH, estamos asumiendo que la persona puede provocar la infección solamente por cercanía. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Molina, soy médica infectóloga y trabajo en la Fundación Rosas. En este capítulo te propongo hablar sin tabúes sobre la HIV-Sida. ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son las vías? Y por supuesto, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener para evitar la transmisión? Tenemos tres vías de transmisión. La vías sexual, que es la vía más frecuente, siendo el 5% de los casos, tenemos esta vía, que se transmite a través de relaciones sexuales sacionales, vaginales, vorales, sin protección, ya sea entre personas de mismo sexo o de diferente sexo. Tenemos la vía sanguínea, que es cuando te pones en contacto con sangre, ya sea a través de jeringas o de elementos cortopunzantes. Y tenemos la vía perinatal o vertical, que es de madre a hijo, en el embarazo, en el parto o en la lactancia. Para tener la información correcta y para evitar la discriminación, es muy importante desburrarnos. Si nosotros hablamos de sidoso o portador, lo que estamos haciendo es estigmatizando o discriminando a la persona. El término correcto es persona que vive con VIH o persona con VIH. En la Argentina más de 100.000 personas conviven con HIV, pero hay otras que desconocen de su diagnóstico. Por eso es importante que te realices el test. Bueno, una persona debería hacerse este examen, este test, cuando tiene alguna duda, cuando tuvo alguna situación de riesgo, cuando nunca se lo hizo, ¿sí? Es importante saber que este examen, este test, es confidencial, gratuito y voluntario. Y en las épocas de campaña también es rápido. Entonces, en 15, 30 minutos tenemos el resultado. Es clave saber qué hacer frente a un resultado positivo de HIV. El primer paso ante un resultado, un diagnóstico positivo, por más que la persona sea asintomática, es buscar un especialista en el tema, ¿sí? Que seguro evaluará la salud del paciente, evaluará el progreso de la infección en ese momento y buscará un esquema terapéutico adecuado para el paciente. Recordá que el HIV SIDA hoy se trata y es efectivo. En cambio, la discriminación no tiene tratamiento. Actualmente, nosotros contamos con un tratamiento crónico para VIH que lo que hace es evitar que el virus se multiplique. Se sabe que si una persona toma correctamente el tratamiento, lo que hace es mantener una carga viral indetectable. Cuando hablamos de carga viral indetectable, estamos diciendo que el virus no se detecta en sangre, ¿sí? Entonces, con una carga viral indetectable por más de 6 meses, decimos que el virus no se transmite por vía sexual, ¿sí? Entonces tenemos el concepto de indetectable e igual a intransmisible. Clarísimo, clarísimo, clarísimo en todo sentido. Gracias, Juani. No, por favor, Marce, y gracias por este espacio. Te invitamos a todos los televidentes que vean la historia de nosotros que está en cba24n.com.ar. Todos los capítulos realmente están imperdibles y gracias a los especialistas nos informamos y también nos reivindicamos. Gracias, Juani Fernández Lluberto. Chau.